No tengo nada que hacer, voy a navegar en internet mejor, a ver, YouTube Vamos a checar que tantas mamadas están publicando ya Yes mamadas, que son esas pendejadas Voy a comentarle, a ver, a ver, que le pongo, ah, ya se Tu no tienes talento aunque no se nada, ni siquiera escucho tu tema, ya se que es una cagada Paso por tu puerta y a todo un pulgar abajo, criticar sin sentido, joder, ese es mi trabajo Y uno muy honrado, cero pesos semanales, mi paga es que me odien unos putos subnormales ¿Y qué? Soy un solitario, no tengo vida social, me gusta perder el tiempo criticando a los demás Oh, todos me tendrán en su pensamiento, número de seguidores, por días eran 200 Solo por decir que rapeas como el culo, aunque lo haría mejor, lo siento, no tienes futuro ¿O acaso te ofendí? Perdón, no fue mi intención, solo hice el comentario para llamar la atención Nadie me quiere y todos me odian, solo me creo otra cuenta y es mía la victoria Soy una mierda de gente, pero sigo en este mundo, quien me desea la muerte, eres puto y punto ¿Y qué? Me vale verga si vienen a golpearme, nadie sabe quién soy, jamás van a encontrarme Vengo ya a arruinarles, estúpido contenido, llegaré a muchas cosas, los dejaré confundidos He huido varias veces, en verdad estoy en mi cuarto, pero igual seguiré hasta que me odien en el acto Hasta con sus vlogs, actuando como idiotas, les digo que tienen doubt, aunque no me importa Lo hago por una causa y si quieres toma nota, por envidia de usuario para hincharle las pelotas Para que me haga casa y sobre mí hacer un vídeo, hago que tengas visitas pinche malagradecido Y el crédito, ya lo dije, solo a ser odiado, pero eso me pasa por ser tan retrasado Listo Da igual, me quedo encerrado todo en mi cuarto y... Mira, mira lo que puse Ay, ¿espera mucho o es poco? Nada, da igual, hay que comentarte Y hay que esperar hasta que me conteste ¡Suscríbete al canal!